Soy Cristian Figueroa de TGRD y te quiero hacer una invitación muy especial a que participe en el diploma oficial de la Confrutencia de Madrid sobre innovación social, financiación participativa, economía colaborativa y otros temas que tienen que ver con explorar nuevas formas de desarrollar una economía más social. Sobre todo si eres emprendedora o emprendedor o estás buscando nuevos caminos, este diploma es para ti. Se va a desarrollar entre el mes de febrero y marzo del 2018. Y además de ver contenido, uno de los aspectos más interesantes es que vamos a trabajar y vamos a conocer directamente muchos casos de trabajo en redes de economía colaborativa, de emprendedores sociales o de emprendedoras sociales. Algunos de ellos son, por ejemplo, el de CIDWISE, una red de innovación ciudadana, esto no al urbanismo. También, por ejemplo, la bolsa social. También, por ejemplo, vamos a conocer los casos de emprendedoras como Guadalupe de la Mata. También va a estar apoyado este máster por la gente de Sanas, que una de sus características es aglutinar como asociación a muchas empresas que tienen características de enfoque social. También, por ejemplo, va a estar la gente de Witcher en torno a los temas de economía colaborativa. Por último, te quiero hacer una invitación este 23 de fin de enero. Aquí, en el Hub, vamos a hacer una sesión de puertas abiertas sobre el diploma. Vamos a estar los profesores y profesoras y algunas de las personas, como Caso y otras personas, para poder inspirarte y poder compartir saberes, conocimiento y experiencias.